Y luego de un ataque armado a un bus extraurbano en San Miguel, Panam, Xuchitepeque, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Luis Fernando Olivares Tunches, de 18 años de edad, mejor conocido con el alias El Topo, de la clica Little Psycho, criminal del barrio 18, quien es presunto responsable del crimen. Al sujeto le incautaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, un martillo retraído, 17 municiones, un teléfono celular y una mochila con prendas de vestir con manchas de sangre. El piloto fallecido fue identificado como Sergio Alexander Morán y el ayudante herido Julio González Rabinal. Se presume que todo ocurrió consecuencia de las extorsiones.